Y así iniciamos un programa más de Te Escucho Las Vegas hoy en una edición especial porque lo trajimos a nuestro querido amigo de esta casa, el pastor Isaac Humana y como tenía que hacer cosas a la mañana temprano, hicimos el cambio de horario para tenerlo y despedirnos de este año que fue muy pero muy fuerte. Una alegría traerte acá, hoy se vino con la camisita, ¿dónde está? Contale, contale de esa camisita si no la puede ver. Bendiciones a cada uno de ustedes, Dios les bendiga mis hermanos y yo me siento tan feliz de ver a estar aquí, es un honor para mí estar con Mónica, una persona tan especial, una persona que en verdad quiere ayudar al prójimo. Y hoy no es esta camisa que nosotros no ganamos, no solamente porque la queremos usar, porque esto es muy peligroso, es delicado. Nosotros somos ministros, yo soy ministro, soy capellán, entonces esto representa a una persona que quiere ayudar, que está en muchos lados, me llevan a los hospitales, he estado en lugares donde gente quiere suicidar, como dicen, así que esto representa un capellán, una persona que quiere estar en la calle, ahí viendo al prójimo. Así que... Porque el pastor y sangre humana no es que da prédica en un lugar específico, él sale a la calle, él sale, va a las cárceles, va como ayer, que después lo vas a contar, ayer fue a repartir y en otro día también a repartir cobijas y sábanas y ropa para la gente que en este momento vive en la calle y que hace tanto pero tanto frío. Uno a veces no se da cuenta y es medio egoísta porque tiene la calefacción prendida, porque tiene un plato en la mesa, porque está reunido con su familia y esa gente a lo mejor no tiene a nadie acá o porque se le murieron o porque lo dejaron, no tiene un abrigo y tampoco tiene un plato de comida. Pero lo que a mí me maravilla de Isaac, que no es un hombre que dice una cosa y hace otra, él es consecuente con su palabra, él sale a la calle a ayudar, porque esa es la misión que Dios le dio y le gusta, porque lo hace con amor, pero ¿qué pasa en estas fechas? ¿qué pasa en estas fechas con la depresión para esta fecha? Hay personas que en este momento viven una depresión horrible, que quieren suicidar, hay personas que en este momento llaman a muchos ministros y muchos ministros tal vez dicen no puedo, no tengo tiempo, estoy como conmigo, estoy haciendo mis cosas y entonces en este tiempo hay personas que no hayan ni que hacer, en la calle hay muchos que están golpeados, están exageradamente maltratados, no quieren saber nada, y para mí las navidades, cuando yo he entrado en este país, las navidades han sido con ellos, las navidades en la calle y lo hemos cumplido, no es para vanagloriarnos, la gloria sea de nuestro Dios, pero siempre han pasado las navidades afuera, con ellos, en las calles, dando algo para darles un abrazo, una chamada, como dicen, algo que nos puedan donar, porque hay gente que nos dona, ¿verdad? Y un café, y habían personas que lloraban, porque nadie había llegado a darles un abrazo, porque muchas veces puedan llegar personas y tal vez, como dicen, por cumplir, por foto, por lo que sea, tal vez llegan y te toman una foto o un video para que les den mucho más, no, hay personas, mis hermanos, que necesitan un abrazo, y eso es lo que hicimos nosotros, gracias a Dios, que yo le digo, les vi apuesto a varios que nos apoyaran, porque muchos que tienen la página, a muchos les dije que nos apoyaran, pero todos estaban en sus, como dicen, en sus fiestas, en sus cosas que tenían que hacer, yo siempre les digo, como Mónica sabe, yo siempre les digo la verdad, y aunque se enojen, pero nosotros, para que seamos bendecidos por nuestro Señor, no tenemos que ser asadones, el asadón solamente va para adentro, y para adentro, y para adentro, tenemos que ser, como dicen, palas, para que la pala va tirando para todos lados, y eso nos toca a nosotros ir a las calles, este año estuvimos en varios lados, también ayer estuve en varios lados, dando, también hasta una, de último fui a dar una silla para alguien que me donó, una persona, tenemos, increíble, increíble, no son muchos, pero, de la cantidad que tengo en las páginas, tengo muchísima gente en las páginas, que, fueron increíble, fueron nomás dos personas conmigo, fueron dos que dijeron, no queremos ir, queremos ir a ver, a estar con la gente, y fueron dos personas, y los demás, ¿dónde están? Por eso digo, ¿dónde están los demás? Y vivimos la vuelta a muchos lados. ¿Dónde están los demás? En su casa, calentitos, comiendo y tomando, y olvidándose del prójimo, pero, bueno, eso es también lo que vieron en su casa, ¿no? Porque uno habitualmente repite, si vos tenés padres solidarios, vos vas a repetir la solidaridad, pero si tenés padres egoístas, vas a repetir eso. En estas fechas, la gente se deprime porque hace, no solamente el balance del año, que fue un año duro, ¿eh? Este fue un año duro. Más allá de la pandemia, este también fue un año duro, porque es un año de recesión, vos viste lo que aumentaron los productos de la canasta familiar, no así aumentaron los sueldos, hay gente que perdió el trabajo porque se cerraron tiendas, y la gente está, pero aparte, todas aquellas cosas que uno trae de arrastre, desde la niñez y desde la adolescencia, hacen eclosión en estas fechas, y la persona se siente muy solo, se siente muy abatido, y muchos de ellos también hacen el balance de la vida y les da pérdida. Pero, ¿cuándo el balance da pérdida? Cuando no ayudaste al prójimo, porque cuando ayudaste al prójimo, siempre te da ganancia. Cuando ayudaste al prójimo y te olvidás de vos, y no tenés tiempo de estar llorando y sintiendo lástima por vos mismo, el año te da ganancia, y sobre todo, aprender a agradecer. Porque la gente pide, pero después se olvida de agradecer. Necesito tal cosa, necesito tal otra, pero después que la tengo, ¿cuándo agradeces? No solamente a la vida y a Dios que te dio eso. Y a mí, si me va bien, es porque me gusta agradecer. Porque tengo una familia maravillosa, un compañero que después de dos meses y medio volvió de Argentina y estamos todos contentos, porque tengo una hija que si bien vive en otro estado, una vez por mes viene una semana a papacharnos, ahora está con nosotros festejando, pero ¿cuánta gente no tiene eso y está sola? Pero aparte de estar sola, está sola porque quiere estar sola, porque a lo mejor no se quiere conectar con nosotros porque le da miedo, porque tuvo en la vida malas experiencias, o porque por caer en el alcohol y la droga ya tienen la cabeza no muy bien y no se dan cuenta del estado en el que estás. Puedo ver, ¿no? No, y es que hay personas que, como dice Mónica, vienen arrastrando cosas del pasado porque el papá era egoísta, él también es egoísta. Porque el papá nunca hizo nada, yo tampoco voy a hacer nada. Y es bonito cuando tú traes algo en el corazón que de pequeño te lo conectó tu familia. Porque en el caso de nosotros, nosotros venimos de una familia pobre. Entonces, lo poquito que teníamos lo compartíamos con los demás. Y desde ahí yo empecé a aprender lo que es dar. Es mejor dar que recibir. La misma palabra el Señor lo dice, no lo decimos nosotros, lo mismo lo dice. Que nosotros para ser bendecidos tenemos que dar a los demás. Y si nosotros lo vamos basado a la palabra del Señor, los mandamientos ahí se cumplen. Dice que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos solamente para nosotros el yo, el yo, el yo y el yo? Y yo pasé en este tiempo desde el día de la acción de gracia porque no he encontrado en mi página alguien que me mandó un mensaje y que me había dicho, mire, aquí está, no sé, una libra de pavo para que se la lleve a alguien. O sea, vamos a que la mayoría de personas no es porque se vayan a enojar conmigo, pero es la verdad, mis hermanos, lo que decía ella, yo lo voy a decir así más claro, ¿verdad? Hay personas, mis hermanos, que solamente andan viendo para ellos, o sea, llenar sus refres, ¿verdad? Ir a traer, ay, que si puedo ir a traer pavos. Y yo me di cuenta en el tiempo de acción de gracia de que nosotros andábamos para allá y para acá no porque nosotros queríamos, no porque necesitábamos los pavos, sino es porque queríamos conseguirle a la gente. Y lo logramos, anduvimos en varios lados, se logró dar a varias personas. Pero yo miraba personas en diferentes lugares y tal vez podía ver las mismas personas y yo diría, bueno, esta persona, qué bendición, porque anda traiendo para los demás. Qué bueno fuera que así fuera, pero lo que pasa es que tal vez... Quería buscar más pavos. Ah, tal vez, también querían para esta fecha. Y eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros queremos solamente para nosotros. Y es gente que debe tener dinero, porque los pobres son los que más dan, los ricos son los que dan menos. No, y los pobres, si te das cuenta, los que tienen más necesidad son los que nunca van, los que nunca llegan. Es como que alguien esté dando juguetes. Nadie, pongámosle, nadie puede llegar si no tiene carro en el tiempo que llega y monta el bus, estamos hablando la vez pasada, no va a llegar porque no le da tiempo. Entonces, en el laxo del tiempo que dan los juguetes o dan las cosas o el pavo o algo así, las personas que tienen carro llegan más rápido. Entonces, si vamos a eso, hay gente que tal vez no tiene necesidad. ¿Verdad? Yo he visto, he visto en una época que daba, que daba, tenía el consultorio en la iglesia episcopal y que daba planillas de comida. Yo no le daba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta por la ropa que traía y por el coche que traía que ese no necesitaba. Y si se lo daba al que venía caminando, que lo veías con la ropa gastada y ese sí lo necesitaba para su mesa. El otro no. A lo mejor el que me está escuchando va a decir qué piquis, qué selectiva. Pero ¿saben qué pasa? Desde la profesión tengo el ojo acostumbrado al que miente y al que dice la verdad. Y a veces no lo dicen con palabras, lo dicen con el gesto del cuerpo. Pero hay gente que vive como en la época de pandemia, gente que iba a los supermercados y estaba, la que compartía la bolsa que sacaba con el que estaba al lado y el que se las agarraba así y el que de al lado se codiera. Porque la pandemia mostró el corazón de cada uno. El que quería compartir y el que era un amarrete que lo quería todo para él. Entonces, siempre se muestra, siempre se muestra. Si se llevaban hasta el papel y creo que era el primero que llevaban porque muchos me preguntaban usted tiene que dar la respuesta porque le digo una respuesta como he dicho al lado usted tiene la respuesta porque usted cualquier pregunta que le hagan usted tiene la respuesta y me ponía mensaje y le decía tiene lógica lo que está haciendo la gente porque se está llevando el papel y primero haga el papel si hay lógica dije yo ¿sabe por qué? Porque la gente piensa solamente en comer y comer y comer y después de comer que tiene que ir al baño. Exactamente. Eso era lo que les preocupaba más que no tenía papel A mí no se me ocurrió eso. Pero yo yo tuve la respuesta correcta y hasta el día de hoy esa respuesta sigue y dice si usted tenía la respuesta correcta es que era la verdad había gente que se peleaba por llegar y conseguir el papel higiénico ya después miramos cómo conseguimos la comida pero corrían y se llevaban todo y eso es lo que está pasando ahorita porque hay gente que está asustada que está nuevamente y se está llevando las cosas pero déjame decirte que nosotros somos egoístas porque hay personas que yo vi en ese tiempo yo vi personas que no llegaban a tiempo a las tiendas a comprar y no tenían pero ni para nada no podían cocir ni una librería de arroz ni una librería de frijoles ni un rollo de papel porque había gente que llevaba las cantidades de papel cantidades pero era demasiado yo creo que todavía tienen guardado en sus casas desde entonces van a podrir por favor le digo un saludo a Claudia Aldana Upa Claudia es la esposa de Agner que es este maravilloso Gisela de la Rosa Gisela un beso grande le está leyendo él porque no me puse los lentes y no veo tres en un burro pero gracias por continuar con nosotros y seguirnos gracias porque esta radio ha tenido la bendición en este último tiempo de gente que donó ropa y que la pasaron a buscar y lo más lindo de esto la pasaron a buscar de un grupo que son mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica y vino la que las representa Valdés de apellido Sandra Valdés y cuando abrí la puerta de la radio y vio la cantidad de bolsas y de cajas se me puso a llorar en la puerta de la emoción porque dijo estas mujeres van a tener ropa nueva me hizo llorar porque uno a veces guarda la ropa por años que no se pone sin darse cuenta que hay otro que le falta que no tiene ni siquiera una muda de ropa y que a lo mejor tiene que lavar la ropa a la noche para que se seque y volvérsela a poner al otro día como los calzones y uno no se da cuenta de eso y lo sigue hay que ser más minimalista aprender a sacarse las cosas que uno tiene de más y que uno usa y otros necesitan y no vayan de golpe a donarla a un saber donde la revenden vayan y pongan un aviso miren tengo esto quien lo necesita Reynardón Reynardón que hace mucho que no te veo una feliz navidad y un próspero año 2024 como fue este año para vos que cosas viste que cosas te faltaron que cosas te sobraron porque lo que te sobra son ganas y lo que te sobra es amor pero que cosas sentiste que te faltaron este año aparte de tu familia que está en otro continente aparte de mi esposa que está en Guatemala Dios me la bendiga que está en Guatemala una guerrera la verdad y de aquí le mando salud la verdad tal vez que me faltó personas que se conectaran más así como como somos nosotros la gloria sea para Dios no lo estamos vanagloriando sino es que se conectan con el verdadero Dios verdad el Dios que te dice ve y le das al prójimo porque ayer tuvimos un tuvimos un testimonio el lunes fue de alguien que que vio el programa porque estos programas los mira las personas pero yo siempre porque aparte los sube a todas las redes estos programas los míos los sube a las redes también tenemos varias páginas hay páginas que las subimos que la página directamente donde la grabamos pero hay una página que la subimos donde tienen hasta 50 mil 20 mil 23 mil la subimos esta radio entonces cuando nosotros le decimos a las personas ustedes tienen y eso me gustó mira como estamos conectados en el mismo sentir porque yo les he dicho por muchos años no vayan a donar a esos lugares porque que le van a dar un papelito que nada ellos lo venden doble y yo le digo las cosas que estén buenas no vayan a dar cosas que nos sirven porque me ha tocado eso eso también me ha tocado me ha tocado muchas veces que me han me han dado ropa y no sirve pero una vez me dijeron esa ropa la pueden mandar a otro país yo digo o sea que tú miras a tu gente porque yo soy así soy sincero y por eso se enoja mucho conmigo o sea tú miras a tu gente como méndigo como así los miras a tu gente a tu misma gente latina porque si me están dando eso que no sirve es como una vez que un rico le dio a un pobre le dio una canasta de basura no sé si has visto una reflexión que le dio una canasta de basura viene el pobre y agarra la canasta la lava bien la prepara y se la lleva con una llena de flores pero le llenó de frutas cuando llegó le dice el rico pero por qué me trajiste esto se le queda viendo porque extraño que él le dio basura y el pobre que no tenía le lleva la canasta pero llena de flores con manzanas con fruta hermosa se miraba entonces cuando le dice lo que pasa es que yo doy lo que tengo en mi corazón y eso me gustó porque yo digo cómo vas a regalar algo que no sirve estás aquí en este país y tienes ropa si yo voy a tu casa y me das permiso para entrar a los clósetes les apuesto que sacamos costales como decimos nosotros bolsas de ropa y buena y ropa que tienen con etiqueta gente que ahí tiene es egoísta ahí tiene la ropa tiene muchas cosas y eso es lo que yo no he tratado de amontonar cuando la gente me dona una bolsa y yo primero porque eso primero la reviso porque muchas veces me ha tocado que me han dado bolsas de ropa sucias pero sucias así zapatos rotos muchas entonces digo yo ¿por qué no 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 la tiran ellos en la basura? o sea como me toca tirar a la basura una vez me tocó con mi hermano mi hermano de sangre él vio que yo lleve la bolsa a veces me paso un día entero un día entero afuera con este frío y no es para nagloriarme pero usted puede pasar ahí por mi casa y puede ver a veces un día entero a veces mis pies casi congelados escogiendo a veces la ropa y la mayoría la mayoría que es increíble que es poca la gente que tiene corazón con un corazón de oro como dicen un buen corazón porque la mayoría de personas dan cuando ya su ropa está rota imagínense entonces no voy a dar eso a la gente a mí me da vergüenza porque me van a decir es que como como que yo te dé vengo y te traigo una caja de comida que la comida ya está pasada y tuve el tiempo de dártela y eso es lo que está pasando ahorita no es porque muchos se han enojado conmigo pero es la verdad hay personas que tienen el tiempo de darte la comida pero la montonan ahí la tienen entonces cuando ya no me sirve ahí se la voy a dejar y eso es sacar la basura y eso me pasó ahorita puse un comentario de algo que pasaron yo les voy a contar yo soy una persona que no me gusta comprarme ropa o sea me van a ver a veces con la misma ropa entonces tengo amigas que me regalan ropa y miren que cosa cómica ellas van a comprar ropa para ella y viene en mi taller y me la compra y el otro día le hago la nota a una de sus hijas y me dijo te gustó el vestidito tanto dice porque yo salí a hacer compras y lo vi para vos y te la compré o sea entonces tanta ropa me trae que lo que doné el otro día es la ropa que no me puedo poner y para qué la voy a seguir guardando cuando hay otra gente que la necesita yo no necesito porque aparte no tengo que salir a atender un consultorio afuera porque lo tengo en casa viste doy una vuelta así vengo a la radio voy al consultorio voy al salón pero sean más minimalistas hasta en su cocina hay personas que tienen como 25 cacerolas y siempre usan una ¿por qué no no donan a personas que están en la calle llevándole comida a hombres que a lo mejor necesitan una cacerola o necesitan una cosa así incluso comida de esa no pedecedera latas de leche condensada frijoles aprendan a llevar a otros porque Dios se los devuelve 70 veces 7 pero no lo hagan con la idea de que Dios te devuelva hacelo desde el corazón y si Dios te devuelve ya hay ganancia no yo doy para que me den porque así no sirve tampoco la ley ni se precipita cuando estábamos hablando de gente que en esta fecha ha intentado suicidarse vos me comentabas un caso de que fuiste salvaste estuvimos el 25 porque también tengo reuniones el lunes y la gracia para Dios estuvimos bastantes allí estuvimos más de yo creo que fueron como más de 30 personas en la reunión de la célula ahí estuve predicándoles pero también les di el mensaje que tenía que dar ¿dónde se reúnen las células? diferentes casas es en casa ese día para mí fue muy rápido porque tenía que hacer una cosa y así y andaba viendo la ropa porque tenía había no mucha ropa la propia que la estoy escogiendo también porque la voy a dejar y pues ropa tiré bastante ropa que era ropa rota rusia zapatos viejos y todo o sea eso es un trabajo que no cualquiera no cualquiera es bonito que tú te dan ropa nueva y tú la guardas pero por qué no regalas algo que esté bueno y eso me pasa a mí entonces muchas veces y un día te voy a mandar una foto para que tú la mires que no es mentira los botes de basura a veces me toca llenarlos de verdad de verdad son grandes porque mucha ropa que no la sacan y tuve un testimonio de alguien y eso se lo digo de la célula de alguien que donó la mayoría de ropa y colchas y sudadero fui a predicar a una iglesia y ella escuchó el mensaje ese día como gente que tiene años y nunca nunca o sea nunca capta lo que Dios quiere decirle porque la bendición no la vas a recibir solamente Dios va a ver lo que tú haces porque las obras dicen que la fe sin obras es muerta entonces ella escuchó y dio el testimonio el lunes y me gustó me impactó ese testimonio un año apenas tiene ella de entrar a este país un año y fue la mayor persona o sea la que más dio y toda la ropa que dio estaba buena buenas sábanas buenas que fuimos a dar a las personas ese día lo vimos 24 estuvimos dando y es un ejemplo que le puso a muchos porque grabé el video a muchos que tienen años hay gente que tiene hasta 20 años y nunca jamás hará una prenda para alguien entonces como va como quiere ser de bendición para para los demás nosotros tenemos que amar al prójimo pero si si vengo yo y te traigo algo que no sirve que vas a decir de mí eso es lo que tú tienes en el corazón como que yo te traigo una comida pasada algo que no sirve algo vencido y eso es lo que lo que podemos ver en este momento aquí en esta ciudad en esta ciudad mis hermanos si ustedes ustedes lo que están escuchando Odulia Aguilar ay Odulia hija te mando un beso grande es una hija del corazón si se dan cuenta que aquí es un hoyo aquí en esta ciudad es un hoyo estamos nosotros aquí en esta ciudad y si nosotros nos ayudáramos mis hermanos fuera algo tan maravilloso si nosotros no fuéramos egoístas no éramos hipócritas no quisiéramos para nosotros mismos no quisiéramos estar en cuatro paredes fuera diferente pero nosotros solamente queremos para nosotros el yo el yo el yo el yo y eso tiene que morir con aquellos y más y más dice dice la palabra ellos y más con los que predican con los que hablan de Dios ¿verdad? pero yo tuve tuve mucha experiencia en estos meses que estuvimos poniendo porque tres meses antes yo les puse en la página que iba a estar recibiendo ropa, zapatos para la gente y no la verdad no encontré respuesta de personas nomás de una organización de Xenia la verdad Xenia Xenia anda haciendo y les voy a contar algo a Xenia le puso el dedo a alguien que la denunció por vender comida sin licencia cuando Xenia hace esto para juntar dinero para gente que necesita pagar los gastos funerarios y la persona que le puso el dedo es una conocida y reconocida militante activista de acá de las veras pero Xenia va a seguir siendo un alma de Dios no le importó esto y sigue dando lo que muestra siempre desde su corazón y ahora creo que está en México igual que Marichu y Escobedo que está en este momento en un orfanato donde también juntamos fondos para ese orfanato para llevar juguetes a un orfanato doméstico si ella está recogiendo ropa para el 6 pero ella me ha donado ropa y cosas para darle a la gente estuve también dando de lo que ella dio ropa fui nación Naciones Unidas profesión de plata estuve dando ropa un amor y bastante gente que recibió y personas y solamente hubieron dos personas de las que yo conozco que que dijeron yo voy de las células de hoy me predico por años que hermana Rosa Romero que siempre ella está ahí una persona que me respeto un hermano que se llama Eric también los dos o sea que andábamos ahí ellos dos que andaban con un café otro el pan y yo la ropa y yo les decía y donde están los demás los demás de años que siempre están ahí que vamos a estar apoyando y muchas veces solamente quieren como dicen todos los recibir y nosotros queremos tenemos que dar tenemos que dar y eso es maravilloso conectarse por eso yo les digo en esta ciudad como les estaba explicando tal vez muchos se enojan con lo que nosotros hablamos pero esto es la verdad esto es un hoyo esto es una ciudad que estamos en un hoyo ¿verdad? todos nos conocemos la mayoría si tú le debes a alguien en el súper te lo encuentras si tú le debes a alguien en un restaurante pero lo que yo les quiero decir es que porque no somos unidos cualquiera que esté haciendo algo algo maravilloso que están viendo que está saliendo rápido llegan y miran como tumbarlo y es por eso que a esta ciudad le digo Dios me ha mandado por el sentido de que yo no quiero conectarme con los demás que después me van a como dicen ensuciar ¿verdad? porque si Dios te ha mandado a hacer algo y sacarlo y decirles que tú tienes que predicar yo respeto a cada una de las personas estas pero que se metan con el gran yo soy con el alfa con el omega con el principio con el fin con mi padre celestial que yo lo defiendo a capa y espada eso es defender a Dios yo defiendo a Dios ¿sabes por qué lo defiendo? porque muchos dicen no es que Dios es que Dios es que Dios pero cuando se miran estas cosas ahorita en este momento la gente tal vez muriéndose de frío ¿y dónde están? eso es lo que nosotros la culpa no es de Dios lo que pasa en la tierra la culpa es del hombre Dios nos puso para que le sirviéramos Dios nos puso para que fuéramos solidarios con nosotros si hay guerras y cosas la culpa no la tiene Dios la culpa la tiene el ser humano que no tiene amor en su corazón y que tiene envidia y que es miserable y que le saca al de al lado en vez de poner la culpa no es de Dios y recuerden esto aquellas personas personas que en la desesperación intentan suicidarse es porque están alejadas de Dios yo pasé en una época de mi vida por una situación así de intentar quitarme la vida y me pasó una cosa curiosa tomé un viernes me despedí de mi familia dije que me iba por el fin de semana a Mar del Plata me encerré en mi departamento estaba con una depresión espantosa tenía un frasco de Valium tenía una botella de whisky me tomé el frasco de Valium me tomé media botella de whisky y me acosté en la cama a morirme me despierto miro el reloj porque tenía un reloj eléctrico que pasaban los días y tenía los números en rojo dije este es el cielo no miro el reloj era mi casa estaba toda vomitada resulta ser y le voy a contar algo que es de Dios después de esa nunca más lo volví a hacer porque Dios me mostró cuando mi madre me estaba esperando a mí tomó una medicación para su sistema nervioso que lamentablemente tenía bromuro y que provocaba al tercer mes de embarazo abortos no me abortó pero el bromuro quedó en mi sistema nervioso cuando me tomé las pastillas y me tomé el whisky el bromuro que tenía en el sistema nervioso mientras dormía me hizo vomitar las pastillas eso fue de Dios a partir de ese día y esto hace unos cuantos años atrás no volví a hacerlo porque me reconecté con Dios y no lo dejo porque tengo a Dios de copiloto y mi madre y mi madre y mi hija y mi marido cuando pido por alguien y alguien mejora dice ¿ves? tiene a Dios de copiloto ella le escucha no, no Dios nos escucha a todos es cuestión de pedir y de agradecer y de agradecer y de agradecer desde ese momento agradezco a la vida e intento convencer a todas aquellas personas que están tristes que se sienten vacías que se acerquen a Dios y si no se quieren acercar a una iglesia que lean la Biblia que llamen a alguien que sientan que los puede ayudar no están solos no están solos acá está el pastor acá estoy yo acá mi número de teléfono porque mi número de teléfono no es solamente para sacar turno para venir a atenderme pagar mamé muchas veces le dije ustedes tienen mi número pero si se sienten mal llámenme a mí porque de corazón los voy a escuchar y a veces esos cinco minutos de charla pueden salvar una vida ¿qué te pasó con este chico que te llamaron? estuvimos nosotros ahí estamos arreglando unas cosas para llevar a las calles y mi hermana Rosa Romero me llamó que es la que trabaja en las células también con nosotros es la que fue también ese día a ropa ella dio el café compró pan y es alguien que tiene un buen corazón como ese porque la verdad estaba atenta a esa madre y esa madre le llamó y la desesperación que tenía esa madre ¿sabe por qué? porque le había llamado a muchos ministros le había llamado a muchos de donde ella iba y la verdad le dijeron no podemos mañana vamos a ir o sea estamos en en nuestra fiesta estamos celebrando nuestra navidad estamos con familia tanta cosa pero son hipócritas para estar en sus cuatro paredes ahí bonito cuando me llama hermana Rosa me llama llorando que la mamá le llamó llorando lo que estaba pasando entonces ahí en su mente dijo de todos los que le han llamado yo sé que el pastor Isaac va ahí está y me llamó y yo estaba haciendo eso le dijo en tal tiempo estamos ahí entonces dijo dijo esa persona que nomás daba hasta las tres o sea que hasta horario había puesto hasta las tres y que esperaba que llegaran y ahí estaba estaba con su novia y fue algo maravilloso porque le dimos palabra ellos pues dijeron aceptaron oramos por ellos la sorpresa más grande también había otra persona que estaba como dicen un cáncer una leucemia también estaba pasando eso pero también estaba pidiendo como dice auxilio oración pero como todos estaban yo les llamo los cristianos de vacaciones les llamo yo porque agarran vacaciones son ex cristianos agarran vacaciones empezando diciembre y se hacen los locos y vienen en enero como dicen porque la palabra del señor lo dice no lo digo yo son como perros que regresan por su vómito y lo encuentran más sabroso cuando la palabra dice así es porque ellos se van atrás y después de escondidas se echan las chelas o las cervezas las emborrachan y ya en enero vienen como que no pasó nada mientras que todo el mes la gente esperando una llamada de ellos un plato de comida una oración una cobija o lo que sea y se desaparecen después vienen como si nada Dios no es ciego Dios todo lo mira Dios todo lo escucha y fuimos y después ya los faltaban imagínense los faltaban como 25 minutos para las 7 yo tenía que predicar ese mismo día los 25 y Dios hizo todo el tiempo fuimos con la otra familia y ella dijo yo quiero que oren por mí y ella aceptó a Dios ese día oramos por ella así que la Dios desea para Dios y yo sé que Dios Dios le limpió esa leucemia ese cáncer porque Dios sana Dios limpia cuando nosotros le entregamos todo así que es algo maravilloso cuando te lo piden pero dice mañana y esa persona ahora lo tienen como es un ministro de alguien de un lugar grande entonces ahora lo tienen como uno de los peores imagínese como si tú hablas y tú dices como después vas a ser uno de los peores porque nunca quisiste atender porque más te interesó tu familia más te interesó tanta cosa entonces quiere decir que los que te llevaban que es lo que que es lo que les llevan lo que les llevan y les dejan sin nada ya no me interesa ya me dejaste mi navidad ya me dejaste mi regalo ya me dejaste esto ya no te contesto y hay ministros que le hacen eso así que hay que tener mucho cuidado porque con Dios no se cuesta y hay que agradecer yo ¿por qué hacemos este programa? yo voy a agradecer de mi parte la familia que Dios me pudo hacerme crear a mi esposo a mi hija a mis hijas que no son de mi panza que son de mi corazón a los amigos que tengo en Argentina y en este país a esas amigas que me han invitado a comer a su casa y a mi querida Rosa Ramírez que hace comida y después me la trae y siempre comparte comparte conmigo agradezco a este país que el día de Nochebuena cumplí 21 años de llegar agradezco a esta gente hermosa esta es una de las personas hermosas que está en esta radio y que viene y que es un honor tenerlo de amigos a todo el staff de esta radio que gente solidaria y que es maravillosa gracias por la vida este presente porque uno a veces no se da cuenta que el solo abrir los ojos a la mañana es un regalo porque otros se quedan dormidos durante el sueño y no agradecemos eso y vivimos quejando de las cosas que nos faltan y no vivimos agradeciendo a veces lo que nos sobra entonces pero creo que una de las cosas más preciadas son la amistad porque tu sangre no te queda otra que querer a tu sangre pero los amigos los elegís desde el corazón y yo una vez vi una película sobre el rapto del dueño de la cervecería Heineken en Alemania y en un momento dado habla con el raptor y le dice yo soy millonario en dinero pero vos sos millonario en amigos y no sabés cómo te envidio yo no los tengo yo los compro entonces el amor hay que ganárselo no se vende ni se compra se gana se gana con qué con afecto con solidaridad con con esta cosa que tiene que ser de ida y vuelta y todos aquellos que no quieren dar son esas personas que después terminan su vida solo y uno dice ay pobre viejito ¿por qué está solo? porque no sembró lo más factible es que no sembró entonces si no sembraste no esperés cosechar si vos maltrataste a tus hijos todo el tiempo ahora no pidas que tus hijos se hagan cargo de vos en la vejez cuando no te importó entonces uno cosecha lo que siembra si uno cosecha siembra papa cosecha papa no va a recibir mandarinas ¿no es cierto? o me equivoco así es porque la misma palabra dice que árbol que no da frutos se ha cortado ¿verdad? y eso es lo que tenemos que ver nosotros también 1 Corintios 13 en el versículo 13 dice en el último porque el último dice que la fe la esperanza y el amor van de la mano los tres pero el mayor de todos es el amor si tú no tienes amor de nada sirve porque ahí dice de nada sirve aunque tenga los dones aunque tengas la iglesia más grande aunque tengas todo que tengan de todo pero si no tienes amor en estos días en este tiempo es donde se mira el amor de cada uno de ellos porque pasan todo el año porque eso es la verdad pasan todo el año y una vez una vez bueno la mayoría bueno ya me bloquearon casi no tengo la mayoría que tengo casi no son la mayoría no son cristianos tengo muchos amigos que son artistas la verdad son como dicen tienen mejor corazón mejores amigos que tal vez aquellos que están tal vez contigo y que solamente son como espías a ver qué está pasando contigo a ver qué hacen entonces hay muchos artistas ahí mucha gente que son del medio que tienen buen corazón y he visto cuando nosotros les hablamos les decimos que queremos ayudar o hacer algo y te dicen sí en cambio la persona que nunca dice ah pues anda con la biblia ahí debajo del brazo y que está predicando en un lugar y que ellos dicen ah yo sí lo voy a hacer como una vez que dice que había había un cristiano y había pongámoslo o de otra religión verdad para que no se vayan en el hogar un cristiano para que después me echen la culpa a mí pero había un cristiano y de otra religión verdad que le dijo el pastor pastor si yo me ganara la lotería yo le arreglo a la iglesia yo le doy y él le arreglo y va y le doy a las viudas le doy a los huérfanos y todo y que compra el número y que se gana la lotería y después se desapareció ya no apareció por ningún lado se fue para atrás porque ya para atrás es cuando llegaron los vicios y ya cayó hasta abajo y alguien de la otra religión nunca le dijo nada entonces él pasaba nomás y saludaba al pastor saludaba y él igual compró el número y se ganó el mismo premio entonces sin decirle nada no le había dicho nada como muchos que están yo le voy a ayudar yo voy a estar con usted como muchos me dicen pastor yo voy a estar con usted y yo lo cuento con mi mano y donde están donde están de verdad porque estar es cuando estamos en todo no solamente porque estamos ahí en reunión estamos en todo que alguien necesita y vamos a ayudar le vamos a apoyar si alguien necesita para algo y vamos a apoyar eso es estar verdad entonces dice que él llegó y le dijo miren yo le voy a poner todo le voy a arreglar todo le compró el sonido le arregló el piso de la iglesia le arregló todo y todavía le da un cheque esto es para las viudas y los huérfanos entonces se da cuenta como Dios cambió verdad por eso que muchas veces nosotros decimos pues lo vamos a hacer pero cuando tú recibes mejor lo guardas y esa reflexión me gustó porque muchos muchos a veces dicen yo lo voy a hacer pasa un año y de donde estás en este tiempo en esta fecha que muchos celebran porque muchos celebran verdad muchos están ahí pero los demás donde están entonces en cierta ocasión me dice yo le voy a hacer una pregunta y yo sé que usted me la va a responder varios me como dicen me hicieron una una rueda verdad después de salir de un servicio me hicieron una rueda dice vamos a yo creo que la respuesta usted la va a dar pues si yo no la puedo Dios me ha dado sabiduría para todas las respuestas que me dan y dice como es posible dice que ya llega el año y nunca están con nosotros le digo sabe una cosa que el verdadero hijo de Dios si está con usted pero el que no es el verdadero hijo de Dios que se la lleva a echar la tan mentirosa que es falso profeta y todo esto ese jamás solamente está cuando tú le das el dinero entonces para mí es mejor le dije yo y eso se lo dije es mejor el AYARES que todos ellos y se lo dice ¿cierto? ¿por qué dice? porque el AYARES tú trabajas y yo sé que te quitan trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas pero al final todos saben que hacen los taxes ¿verdad? y te devuelven porque tú has trabajado vas lo haces pero te devuelven y eso está feliz que te lo devuelven ahora va va con el ministro con el pastor con que tú has ido un año de enero a diciembre estamos en diciembre de enero a diciembre todo lo que me están escuchando en las páginas ahora analiza que tú has ido de enero a diciembre a una iglesia ¿cuánto dinero depositaste depositaste del diezmo? ajá ahora cuánto cuánto ellos te dieron o tal vez en estos días te van a hacer y te van a dar un chocolate que tal vez lo consiguieron por allá porque no salió de su bolsa jaja santo Dios comida que le donaron y eso te dieron porque se vanaglorían por ahí que nosotros estamos dando que vénganse eso es para jalarte para otro año tengan mucho cuidado pues si se enojan conmigo es la verdad yo digo la verdad entonces esa dice esa respuesta usted la dio correctamente porque es la verdad entonces cuando están con ellos y eso es lo que muchos en la calle me dicen es que por eso que yo no quiero saber nada de todas las personas porque se ha perdido el amor el amor como Jesús decía él iba a las calles él nunca lo miraba que estaba adentro estaba metido en cuatro paredes él iba siempre a buscar a los que necesitaba él siempre nos dice ve donde está la viuda los huérfanos donde están los enfermos ahí ve a los hospitales a las cárceles porque él él los va a preguntar dice que cuando estemos enfrente de él iba a ser algo maravilloso ¿verdad? no es para vanagloriar porque yo sé que hay muchas cosas hacemos muchas cosas no es para eso para vanagloriarnos se lo decimos aquí delante de los ojos de Dios sino es para que ustedes aprendan y entiendan que las cosas de Dios no son solamente hablar y por eso me gusta algo que de último vamos a poner algo que muchos la han tirado muchos no la quieren pero si en la vida esa es ese tema que nuestro amigo y yo lo digo así porque esa persona tiene un corazón bárbaro y no se cree que pastor no se cree profeta no se cree apóstol no se cree que tiene una iglesia no se cree pero esa persona a mi respeto le ayuda tanto a su país a su gente en poco tiempo en poco tiempo vamos a ver porque hoy tenemos estrenamos en esta cabina un Alexa que es una inteligencia artificial que nos va a pasar en un ratito este tema que el pastor me dijo y que yo nunca escuché pero antes vamos a agradecer a todas aquellas personas que nos siguen en esta radio a todas aquellas personas que han donado dinero con el cual pudimos contribuir a comprar juguetes a comprar ropa a comprar a llevar pan a llevar comida a otros lados y agradecemos a la vida de estar vivos Roberto Vázquez Roberto Vázquez un beso muy grande también para Roberto Pelae Romero que en este año ha hecho eventos el segundo evento de Literarte donde reúne a los más destacados y nobeles escritores latinos de acá de Las Vegas a su esposa Maritza Maldonado en su segunda exposición de arte aquí cerca en donde estamos mostrando que Las Vegas no es la tierra del pecado sino que también es la tierra de la cultura y Belarucas y Holanda y Menes amén bendito Dios yo quiero agradecer mis hermanos a cada uno de ustedes que siempre están conectados aquí agradecer también con Mónica porque es una persona voy a agradecerle al pastor porque cada vez que viene me trae los huevitos de las gallinas felices que tienen en su casa y como huevitos ecológicos y hoy aparte me ha traído un regalito que no lo tendría que haber hecho pero muchísimas gracias y esto también hay que decirlo porque no así que mis hermanos Dios me bendiga a todos los que van a estar ahí escuchando que se la pasen de lo mejor y que todos los que han estado siempre aquí en la radio que sigan apoyando a todos los que también apoyan a las organizaciones a los que trabajan fuera también porque hay personas mis hermanos que en verdad trabajan fuera en este momento hay personas que están en otros lados están dando ropa como la fundación Naciones Unidas Corazón de Plata que está reuniendo ahorita juguetes para llevar a los niños el 6 de enero mucha gente dice no es que yo no celebro eso sí porque tú no quieres dar nada verdad hay gente que no da nada ella da ropa juguetes todo la vida así que ya tenemos ahí unas cosas para si te lo permite también nosotros tenemos que apoyar porque si ellos nos apoyan también nosotros nos apoyan así que también hay unas bolsas de dulces que ya las compré con anticipación para que las llevan ahí y a Marichuy Escobedo que está junto con su familia de México y también con su esposo que le acompañó a algún orfanato regalando juguetes y yo orando porque esos chicos del orfanato sean adoptados por buenos padres porque hay chicos en el orfanato que crecen sin ser adoptados y crecen sin amor y son esos chicos que después delinquen porque nadie les dio amor ni les dio un minuto de su tiempo ni una caricia así que sepan entender también no juzguen porque uno a veces juzga lo que no conoce y no sabe el dolor a veces se juzga a una madre que dejó a su hijo en el portal de una iglesia y no sabemos si a lo mejor esa mujer se estaba muriendo de cáncer y no podía tener a ese chico no juzguemos no prejuzguemos miremos desde el corazón con ojos de amor sin censurar sin criticar y hablar es fácil difícil es hacer hablen menos y hagan más eso es lo que lo que dicen lo que van a escuchar en unos momentos en unos minutos hasta que dicen que no la había escuchado fíjense que muchos en muchos lugares no la escuchan porque que alguien va a decir o vamos a ponerla en una iglesia o algo no hay muchos yo escuché todo el testimonio de él y le vetaron le vetaron en muchos lugares porque lo que dice es la verdad porque nosotros tenemos que actuar tenemos que hacer las cosas bien tenemos que ayudar al que más necesita pero tampoco vamos a dar como dicen que no haga ropa hasta sucia y a veces pues a veces digo yo ay que ese corazón que tiene pero cuando uno los mira ya que están con su vida pero lo que uno hace muestra el corazón de la gente y si regalas basura muestra tu basura y si regalas amor muestra tu amor y tu bendición recuerden esto como decía Facundo Cabral si la gente supiera los beneficios de ser bueno lo harían que fuera por negocio y todos aquellos que están con depresión o que están tristes y que están desconectados de Dios escuchen el tema de Facundo Cabral no estás deprimido estás distraído está en YouTube bueno me está distraído me gustó eso vamos a saludar porque ya se nos acaba el programa algún saludito más antes de que escuchemos a todos aquellos que estén escuchando también les digo que vamos a estar este año venimos con algo nuevo venimos con un lugar donde vamos a estar nosotros dando ropa comida y vamos a hacer un centro que se llama centro de acopio y hay gente porque hay gente que dice ya tengo ropa para dar ya tengo cosas para dar y eso es bonito porque nosotros somos transparentes yo siempre les digo a los que andan conmigo al grupo que andan conmigo les digo tenemos que ser transparentes porque nosotros como hijos de Dios tenemos testimonios porque en este momento se está moviendo tanto mis hermanos tanto ladronismo tanta gente que solamente agarra y lo que más le interesa y lo demás pues que le voy a la sobra no si te dan pongamos si te dan 10 10 latas de comida y si tú puedes comprar 10 ese es el ejemplo que yo les daba al grupo que tenemos el grupo de las células que tenemos por 3 años si no yo predico por muchos años tengo muchos años predicando pero el mensaje que yo les digo y mira les dije éramos ajustamos pongámosle en pensamiento porque no lo hicimos 90 libras de azúcar que les dije yo si tú das 5 10 15 25 30 90 libras de azúcar imagínese a cuánta gente vamos a alimentar que azúcar que sal que frijol que esto pero muchas veces nosotros nos quedemos como asadones para adentro y para adentro que me den a mí como la mayoría de personas que tal vez te llevaron y no le dieron a los que necesitaban así que vamos a hacer eso si nos apoyan porque ya tenemos esta radio es una radio que nos ha apoyado siempre es una radio que siempre es la verdad y gracias por abrirnos las puertas gracias porque aquí vamos a estar y vamos a estar vamos a estar dando muchas cosas este año porque ya tenemos ya tenemos cosas y a las personas que empezaron a donar hay gente que ni ni conoce como dicen de Dios y ya ellos tienen buen corazón porque nos vamos a despedir porque si no nos corta la cosa alexa jesús verbo no sustantivo cantado por ricardo arjona por favor jesús verbo no sustantivo y canciones similares en amazon music ayer escuchen eso jesús apiló mi guitarra y apiló mis sentidos me inspiró papel y lápiz en mano apunto la canción y me leí a escribir porque hablar y escribir sobre jesús es redundar sería mejor para actuar luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad decir que a jesús le gusta que actuemos no que hablemos decir que jesús es más que cinco letras formando un nombre decir que jesús es verbo no sustantivo eso es más que una simple y llana teoría que nace que nace ese hermano leyendo la biblia todo el día lo que hay está escrito se resume en amor vamos eso es más que un templo de loco con tendencia barroca él sabe él sabe que esto para la larga esto no es más que roca la iglesia se lleva en el alma y en los santos no se te olvidé y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama te escucho las vegas con la doctora Mónica Roca por esta subradio por internet malislatinosvegas.org la otra cara de sin ti desde las vegas nevada para el mundo